Hoy Liga Deportiva Universitaria atendió a los medios de comunicación en el inicio de sus entrenamientos previo a esta tercera fecha de la Liga Pro Banco del Pacífico 2019. Conversó con nosotros el Dr. Richard Cabezas dándonos un informe médico sobre el tema de lesionados en el cuadro universitario. Anderson Ordóñez ya está listo para trabajar en la parte de caminata con el cuerpo médico. Yorca F. Reasco ya está recuperado entrando a su quinto mes de recuperación en el tema de la rotura del ligamento cruzado que tuvo en su rodilla. La novedad más grave es la lesión de Adrián Gavarini que presentó una inflamación en su rodilla en el último partido frente a Universidad Católica. Hoy no podrá entrenar a la par de sus compañeros. Está haciendo trabajos de fisioterapia y recuperación con el cuerpo médico. Hernán Pellerano todavía tiene largo. Recién entra a su tercer mes. Tiene para cuatro meses más todavía de recuperación el argentino zaguero central de Liga Deportiva Universitaria. Sobre el tema de la sobrepoblación de jugadores que manifestaba Esteban Paz en otro medio de comunicación, el profesor Pablo Repeto sube manifestar que no se va a ceder jugadores, sino más bien se va a esperar ofertas por dos jugadores puntuales. Se habla mucho sobre Horacio Salaverri, Julio Angulo y también Cristian Martínez Borja, que podrían abandonar el equipo universitario siempre y cuando lleguen ofertas. Esas son las novedades hoy en el inicio de los entrenamientos de Liga Deportiva Universitaria para el partido frente al Club Deportivo América este sábado en el Estadio Olímpico Atalón. Suscríbete ahora mismo a nuestro canal. Dale click a la campanita. Recibirás notificación cuando subamos un nuevo video. Área deportiva, emoción completa. Vive junto a nosotros la pasión por el deporte. Si te gusta el fútbol, tienes que ver este video. Yo sé por qué te lo digo.